Porque soy cucucubano y por mis venas corre sangre de africano Son matanzas cucucuba Con la rumba no se juega, todo el mundo ya la baila y le suda el cacañal Hay que ver a mi negrita como goza, como grita cuando siente los tambores que dicen barará Son matanzas cucucuba Con la rumba no se juega, todo el mundo ya la baila y le suda el cacañal Hay que ver a mi negrita como goza, como grita cuando siente los tambores que dicen barará Son matanzas cucucuba Son matanzas cucucuba Rumba buena, pa' votar Ella no se que cosa tiene esta rumba camarada Rumba buena, pa' votar El perrito gordo del pie, te lo tienes que cortar Rumba buena, pa' votar Rumba buena, pa' votar Rumba buena, pa' votar Porque soy co-co-cubano y por mis venas corre sangre de africanos. ¡Suscríbete al canal!